Hola puntaditas, acompáñenme mientras bordo este diseñito que aquí empecé con el agua, con la parte del agüita. Miren, el diseño yo lo marqué ayer, lo empecé a imaginar desde hace varios días y ayer ya le di la forma. Quedó algo así, mi idea. Y lo pasé a la tela y ahora lo estoy bordando. La parte del agua, toda esta me la imaginé de distintos tonos azules. Ya a este pececito le voy a poner mucho color así como me gusta y a todo esto. Pero lo que quiero es que resalte el pececito. Entonces a este le vamos a poner mucho color. Y este diseño lo hago para el taller de mayo. Hay una alumna que se llama Marcela que, bueno, está tomando dos talleres, el de Jalapa y este de estilo tenango, pero anteriormente ya había tomado dos talleres y le ha gustado mucho la técnica. Ella me sugirió, dijo, oye, ¿por qué no bordas un pececito? Y yo le dije, ¿sabes que sí? Voy a bordar uno para el próximo taller, ponerlo como proyecto y sirve que es algo de los pajaritos. En realidad bordo muchos animalitos. He bordado en cada taller mensuales. Ya saben que doy mis talleres mensuales. Bordo distintos animalitos, pero generalmente son aves, colibrís. He bordado venaditos, conejitos, pero no había bordado un pez. Y dije, ¿sabes qué? Sí. Voy a bordar un pez. Y mi cabeza empezó a imaginar hasta que ya lo tenía en la mente. Dije, ya, tengo que sacar el siguiente diseño. Primero, imagino, luego lo paso al lápiz y papel porque también tengo que ver el tamaño, en qué tamaño es el que vamos a bordar. El diseño no puede ser muy grande porque durante el taller, que generalmente dura tres sesiones, aprenden un muestrario primero, pero en las otras sesiones tienen que bordar por completo el diseño. La idea es esa para yo irlas asesorando durante esas tres semanas. También tenemos un grupito de WhatsApp donde me van mandando los avances y pues en las clases que son en vivo, ahí también me mandan sus avances, sus dudas. Pero sí, primero imagino, luego paso papel y después viene lo más bonito, empezar a bordar. Y yo soy bien desesperada ya que tengo el diseño, o sea, ya quiero empezar a bordarlo, quiero empezar a darle vida. Y ayer lo terminé de dibujar y ayer mismo en la noche lo empecé a bordar. Avancé un poco, como estas tres, y ahorita volví a retomar esta parte de acá de arriba. Entonces, así es el bordado, la verdad a mí me encanta, me encanta todos los días bordo. Es como que algo que disfruto mucho. Y sobre todo, aquí vamos a hacerle la punta, sobre todo es algo que me apasiona. De verdad, el pensar en el diseño, el pasarlo al papel y luego pasarlo a la tela, eso es maravilloso. Cuando voy a bordar diseños para mí, los paso directamente en la tela, pero cuando son para algún proyecto, algún taller, como tiene que ser cierta medida, no tiene que ser muy grande, tiene que ser de cierto tamaño, sí tengo que pasarlo primero al papel. Pero cuando no se trabaja en taller, lo bordo directamente en la tela. Por ejemplo, ayer le envié un diseño, un camino de mesa de 2 metros 60 a una amiga alumna que vive en Punta Arenas, al sur de Chile, y ese sí fue de 60 por ancho y de 2, 60 por de largo. Entonces, ahí sí, pues se dibuja directamente en la tela. No hay molde, aquí ya se me terminó el hilo, voy a cerrar y se me salió la hebrita, por eso lo vamos a arreglar. Y vamos a hacer el cierta. Esta técnica se trabaja solamente con 3 hebritas y con hilo vela. Para las personas que ya me preguntaron y tenían dudas, aquí les comento. Y por atrás nos va quedando así. Lo tengo que tener listo para cuando empiece el taller, pero vean, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Llevo eso, pero ahí va.